Ay, estoy de cuadra con quince pesos. ¿Qué te lo paso ahora? De cinco en cinco se va a llegar lejos. Espero que yo no entiendo a quién yo le di quince pesos. Mira, algo isogíno. El Paco no lo trajo. Jeffrey, siguiente. ¿Con el Jeffrey de verdad o...? Siguiente, por favor. Eh, ¿qué te vas a hacer? Retiro. ¿Y lo vas a retirar todos? Todos. No quiero dejar nada en esa cuenta. ¿A qué es lo que usted viene? A retirar. Pues retírese. Ah, ¿no le han mandado el dinero? Ah, perdón. Dígame, mi joven. No, yo vine... Ah, bueno, yo vine a retirar. A ver si aparece cinco mil pesos ahí que me depositaron. Perfecto, permítame su cédula, por favor. Estoy trabajando. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Samuel Antonio Mato Ortiz. Ajá, ajá. Mira, José. Hay cinco mil pesos. Nació el 18 de octubre. Ajá. 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 Y yo se la pasé. Y yo se la pasé. Yo se la pasé. Yo se la pasé. No, Dios. Ayúdame. Me retiro. La suerte que esto se di. Ay, este. Sí, están aquí los cinco mil pesos, sí. Ah, están ahí los cinco mil pesos. Sí, sí, sí. Venga su cédula. Ah, pues entonces. Mire, lo único es que se le van a descontar mil quinientos pesos por el fondo de pensiones. Usted sabe. ¿Mil quinientos pesos? Ajá. Le vienen quedando tres mil quinientos. Sí. Bueno, bueno. Está bien, dame los tres mil quinientos pesos porque ya yo con eso resuelvo más o menos algo. Sí, pero le van a descontar del ARS, usted sabe, quinientos pesos porque eso es la ley. ¿Usted entiende? Sí. Le vienen quedando tres mil pesos. Yo he ido eso ahí que lo descuento y cosas. ¿Tres mil pesos? Sí. Pásalo, pásalo. Está bien, pues yo ya hago ahí. Sí. Sí, pero usted sabe que el seguro, la cuenta, le descuentan un por ciento para el seguro de la cuenta. Y le van a descontar quinientos pesos. Le quedan dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Ajá. Bueno, yo también me imaginé que yo no me iba a ir con todo el dinero porque siempre hay sus descuentos. Dos mil quinientos. Sí, exacto. Tírelo, tírelo. Bueno, usted revisó de su celular, ¿verdad? Si le habían hecho el depósito. Ah, sí, como cinco veces. Ok, entonces le van a descontar mil quinientos pesos. ¿Por qué? Por las veces que yo revisé mil quinientos pesos. Sí. Entonces me quedan... Mil pesos. Mil pesos. Mire, le van a descontar los bien del seguro del carro, mil pesos. Espérese, pero yo no tengo carro. Pero va a comprar. Sí, sí. Ah, por adelantado. Exacto. Le van a descontar los mil... Bueno, ya usted no tiene nada, le cuento. No tengo nada. No. Oh. Ah, no, pero ya entonces yo no hago nada. Mira, mira, mira. Yo me cansé de este banco porque todo es de cuenta y de cuenta y de cuenta. No, no, mira. Yo voy a retirar mi cuenta de aquí. Ah, usted va a retirar la cuenta. Sí. Usted tiene que pagar una indemnización de mil pesos para retirar la cuenta. ¿No? Miren, carajo. ¡Recomendada! 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 ¡Recomendada la cuenta de mil pesos! ¡Eeeeh! ¡Eeeh! ¡Eeeeh! ¡Eeeh! ¡Eeeeh! ¡Eeeh!